Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es inútil. Albert Einstein Muy buenos días tengan todos los presentes. Mi nombre es Azucena Antonio Antonio. Soy alumna de la Escuela Primaria Bilingüe Lic. Benito Juárez, de la comunidad de Enramaditas, Tamazunchales, San Luis Potosí. Naya Nisihuapil, Nicamanalti, Náhuatl. Soy indígena hablante de la lengua náhuatl. Con la venia de la directiva, quiero hablar sobre un tema de gran trascendencia para la educación actual, escuelas con internet. La educación es un derecho humano básico que permita a los individuos construir vidas más prósperas, exitosas y alcanzar prosperidad económica y bienestar social. En el artículo 9 de la Ley General de Educación de San Luis Potosí, establece fomentar entre los educados el uso adecuado y responsable de las tecnologías, de la comunicación e información. El conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer uso apropiado del internet y las redes sociales. Yo pregunto, ¿cómo hacer uso del internet si no tengo acceso a ella? Desde la comunidad de donde vengo, muy apenas se agarra la señal de la televisión. Para hacer mis tareas, tengo que investigar en libros y diccionarios que me heredaron mis padres. Hoy en día, el acceso a internet abre entradas hacia una gran sociedad del conocimiento y de la información, incrementando las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula. Los docentes usan material en línea para preparar lecciones y los alumnos lo usan para ampliar su aprendizaje. Los métodos de enseñanza interactivos apoyados por internet permiten a los docentes presentar más atención a las necesidades individuales de cada alumno y apoyan el aprendizaje compartido. Esto puede ayudar a enmendar las desigualdades en la educación que sufrimos niños y niñas indígenas. Internet en las escuelas tiene un gran potencial para mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, sugiera a los legisladores un marco legal y regulatorio. Infraestructura y acceso, visión y política, inclusión, capacidad, contenido y dispositivos. Juntas, representan las consideraciones claves para desbloquear el acceso a internet como apoyo para la educación, que hasta el momento todo es una utopía. Trabajemos juntos, los legisladores, la comunidad de internet y los actores a la educación. Se pueden desarrollar enfoques de políticas integrales, adaptadas a las circunstancias de nuestro estado de San Luis Potosí. Esto contribuirá no solo a la educación, sino también al cumplimiento del desarrollo sostenible y una sociedad de información que cumpla con las necesidades del mundo. Todos los niños y las niñas queremos el derecho de internet en nuestras escuelas. Es tiempo de abrir la llave a la sociedad del conocimiento. Es tiempo de escuelas con internet. Amati Patlanice, es tiempo de volar. Muchas gracias. Las Kamati Mía.